Vamos a empezar a que se la pase el fin, el que quiera bailar, baila, el que quiera llorar, que llore Vamos a empezar a que se la pase el fin Que he olvidado de mi vida, que te regalas tan sola, que te amo alrededor, que no puedes con la pena Y donde estabas cuando yo sufría, cuando me hablaba la verdad, que olvidas Y también sufrí, y dices, siempre en gran salida, a mi que me importa Cuando crees que también sufría, pero se acabó, pero se acabó, pero se acabó, y dices, siempre en mis heridas Y a mi que me importa, no me parece, no sabes, no me gustar Y también sufrí, no estás feo sin él, y siempre eres feliz, como usted Y a mi que me importa ¿Y dónde estabas cuando yo sufría, cuando me hablaba la verdad, que olvidas Y también sufrí, y dices, siempre en gran salida, a mi que me importa Cuando crees que también sufría, pero se acabó, pero se acabó, y dices, siempre en mis heridas Y a mi que me importa, no me parece, no me parece, no me gustar Cuando crees que también sufría, pero se acabó, pero se acabó, y dices, siempre en mis heridas Y a mi que me importa ¿Por qué haces algo a tu derrotar? Estoy lejos sin ti, estás peor sin ti Si eres feliz, ¿a mí qué me importa?